Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con EkoTop, no prometo absolutamente nada, me trae guay coco porque me lo habéis pedido muchísimos, no, en serio, parad con unos ping ahora, en serio, que es muy pesados, me lo ha pedido muchísima gente, bro, muchísima, así que nada, vamos a ver que tal, os dejo las mastillas y las runas aún así en la descripción, vale, y lo dicho, parad, en serio, decirme, ve a juntar, ya está, y voy, pero coño, dejad los putos ping. Pero si yo no soy gilipollas, yo estoy bailando, si me están pingando mira bien tío, son tontos estos chavales, pues eso, que a ver que tal, nos toquen top contra un cilien, mira, mira que es así, mira que es así, sexy es veigar bailando, te quito protagonismo, toma protagonismo, desde hace mucho tiempo, he subido el acudo, no, 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 yo te digo yo te digo soy gilipollas, y por cierto chicos si, Kindred va con la maestría, la de Coraje coloso, que me he equivocoao, ya que para eso que yo aviso, no es que sea tontito, es que se ha equivocado, no le copiéis, oye pues el otro día en nanket me puse gym con esta maestría, ¿de dónde te puse mi musterial? si aún está, claro, de dónde sigo me la pregunta a Beatriz, no sé a ti, pero a mi me la suda eso eh, vea, te está preguntando de dónde eres, nacionalizado en el Congo, nacionalizado en el Congo, Esa Q la tenia que haber tirado más para allá Gago yo creo que solo juega conmigo Para flamearme Otra cosa Coño es que se te flamea solo Hasta sin buscarlo se te flamea Es que es asi Claro claro no te hago nada y ya me esta flameando Es que no te hago nada dice Espera cabrón Que te he dicho dímelo Vale bien Al menos Se lo estoy jodiendo un poco Oye quieres que te ganquees sin death? No Iba a decirte gancarte esto para ahi Podría haber hecho flash y yo creo que a lo mejor con la Q a la vuelta Joder se me ha pegado a mi caguna puta LOL Joder Hola ¿Has visto? Perdón 250 me he metido Con el plástico fuerte Con el plástico fuerte Si Joder Bah tío tenia que haber intentado matar a este Ya que me iba Más bien yo leí sin en el puto P al momento Me encanta Me encanta Me encanta Que te calles Joder No tiene flash No tiene heal No tiene prender No tiene flash Coño Coño Si no me ha gastado cosas Lo han gastado todo Con matar a un mega super Tu que no me pingues Me cago en todo ya Que haces Tiren? What the fuck? Bueno vale Pues vale nada Me cago en todo Yo no soy Si estoy triste ahora mismo Yo no pingueo si estoy triste A ver Ahí esta bueno menos Tio cuantos tp's aquí en top tío Jajaja Vamos Dark Bueno adios Dark Uy tu con Kata tío Debes de tener ya la maestría en 7 tío Y no me das que no porque por cojones tío Si la tiene igual que yo Joder y sigues jugando tío cabrón Cane de campeón alguna vez Es más un sub me lo puso en un comentario De un gameplay Joder siempre voy con Kata Y yo ya Joder Yo siempre voy con Vayne De nada Ya bro Porque yo que se Lo hace bien y tal Y dice ahora que mira que pro con Kata Joder va siempre con Kata Pero como tu lo haces mal pues Yo creo que la gente hasta se olvida Yo de mayor quiero ser Quien te ganó en las D Como Isma no De mayor como Isma no quiero ser Jajaja Isma No te ganas En alguna cuadra Me queda uno de la penta Isma ven 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 Voy que voy El más importante del Thandon Es la del comprendente Cinthin Nin 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 vin P vale vamos a jugar concentraditos my love ayúdame dark doble stun del asco ay joder que alcanza tiene la bomba eh la maestría se te activa esta aqui como lo creo se te activa la maestría y te salva por la azeta my love y dark ayúdame dark tu por aqui vamos no que viene que viene tio el leasing me va a comer los huevos que pesado es tio no no me lo creo no me lo creo setenta de mana que para con los ping coño que creen me esta haciendo los ping no enserio fuera de coña parad muy pesado no es que en realidad el que lo diga primero no es broma uy cuidado hay los minions que matan al cilean que a poli la puta tio ahhh gago tu has suscrito eso unos cabrones conmigo tio ahora estan todo el mundo con la cuadra que me hice ayer tio puto galen de mierda tio pues no le has escuchado que me cuentas que a mí no sabeeee y no sabe este rato para cantar que vậy el tr门 usted acamp Italy pero ya que le no hay sentido que Koren lo que hago con el chavista el tiesto y una marca yo que tu a la voy a la voy no voy a gastar aquí el maiz por si me encuentra leasing maiz por el camino que viene a robarmela un saludo a santiago leasing la hace bastante vale no esta por aqui leasing la pregunta aqui falla la q se va si es que a ver que hacemos aqui nos saca un grupo de daño la voy otra vez el tema es que el tres te pilla cuando el jim tiene el cuarto básico hombre lo que tiene que hacer mueres es ese top eh no se donde esta vale esta aqui ultimo básico nooo uuuh nooo lo unico que se me va mal lekoi que lo de mi pobre no la controlo gole heehee heehe Si, no, no le debe nadie, que te stunea y esta muerto, oh ahora si, deja de pulse esto, coge la marca yo creo, oh no, no se, si viene Dark, no me tu lees Dark, no, cuidado, va a venir Lee Sin ahora, cuidado, 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 atentos, atentos, chicos, Está ahí, si, si está ahí, lol, que ratero, a ver si subo yo a nivel 6, vale, no, yo me piro porque, si, cuando subes al 6, vamos a ganar, me piro, me piro, me piro, coño, Lee Sin, Lee Sin, chicos, que hijo de puta, que hijo de puta, tío, me tiré la W, bueno, al menos, ya ha pasado aquí, es freaky, la maestría, la maestría, si es freaky, Si, si, free kill, perfecto, hiciste bien el pillarte el TP, parece que te estás haciendo de puta madre lo del TP, no jodas, jajaja, putisima Lee Sin, tío Eh, Dark, tu crees que puedes aquí un poquitín contra el Jhin, y la gente me pregunta que por qué no jugo a DC, o sea, por qué, tío Va el 3 al río, eh, tiene, acabo de poner el ward este, estoy yendo Uy, yo también voy, no, va a este, a qué voy a ir, tío, lo voy a shoot a ese, no, que me han tirado esa, tío Bien, asistencia Cuidado, 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 cuidado La mata, eh, la mata con una Q y nada, el último Vale Que mal le tiras a esa Q, por favor, que mal se me da este campeón, tío Hostia No, por fin, no, por fin, no Lee debería estar por shoot, eh, voy para allá ¿Qué? Estoy tilteado, no puedo, con mi alma ¿Qué si es tú, una de blanca? Eh, una cosa, eh, la W tuya, después de mi Stoom, intenta lanzarlo un poquitín después Eh, me hago otra un, chaval No, me va nada para la ulti, tío, es que, puto Lee Sin, mancha, me está tocando un poco las pelotas Tío La maestría está rota, la maestría Me encantan esos basiquitos que van volando ahí, wiii Eh, cuidado, eh, yo voy a ayudar al Drake No, no, si ya me lo he dicho, voy a vacar ahora Ay, que viene La cadenita, cao No, joder, que te lo he dicho Cao, si quieres ahora te manqueo Eh, ¿me puedo vaciar sin que te maten? No sé Lo dudo, pero vacéate Me voy a meter la marca al cielo y me voy para topo ahora No ¿Por qué te has comido la bomba, Drake? ¿Por qué te has comido la bomba, tío? No sé Estoy yendo, eh No sé Voy, eh Me puedo hacer la doble, tengo ulti No sé No sé No sé No sé No sé Tienes que jurar Ahí está Eso te iba a decir yo Sí, pero no No sé No sé No sé Que me dejes mis minions Pobre Pobre Lepa Yo que uso un bot ¿Tienes el bot? Oye, tu último Yo te amo Estaba que a este, tío Pues va a ser Déjame, joder, el mine No puede ser Déjame, parmeo Te odio Ya no no ¿Quieres divear? Pon esto, pon esto, pon esto Tengo ulti, cabrón Es que no... Buah, ha puesto un... Vamos, Kata. Vamos, Kata. Vale, hay que estar más tranquilitos en bot, porque es... Te matan a ti cuando estás en solitario, y luego me matan a mí. Y así todo el rato. Se llaman kills. Oh, que está aquí leasing. Sí, creo, ¿no? Bueno, no está leasing entonces por aquí. Hostia, y a la Kata se la suda que haya un leasing. ¡Joder! Sí. Déjame una. En plan kills y sin problemas. Soy un mendigo aquí de kills. Tiene lag. Ya subió a lag, al lag. No, tío. Estoy super tilt ya, tío. Qué pena. Voy para top. Creo que lo mató. ¿Tienes un tilt? No lo sé, sí. Creo que es bien. No lo sé. Yo creo que lo mató. A ver si puse. Sinceramente, no sé si entrarle, porque creo que les puede estar puerto. Ah, y se compró el cita-cita, el puto cerdo. Me voy. O sea, que no sé qué hacer. Este tío ya tiene el fill infinito. Tiene el fill infinito ya. Me acaba de one shotear de tres bombas. De dos bombas. He matado a ese tío. No se cuesta a liarme. ¡Te amo la puta! Es gancho-muerte, gancho-muerte. Da igual a quién coja. Hostia, siete tres al otro. Tú puedes aguantar un poco mejor, ¿no? Le he matado ya. Al pozo. Bueno, argo yo. Argo yo, argo yo. Es que Dark es uno de los únicos que puede, en plan, joder bastante al Jhin enemigo. Me morí. Pide el pajarillo. Déjame uno. Dark, si Tal intenta matar al Jhin todas las veces posibles, que esté en la mierda. Que llegue a nivel. Es ese top. Si queréis voy yo a bot y lo matamos todos los latos. Os hago ya los babysits. ¿Y qué tal sería más útil la Katarina que usted? Ya, pero es que Katarina... Joder, ¿qué cojones, tío? Sí, Leblanc. Leblanc es un celeste, te la puedes subrayar. Leblanc es mala. Según estos chavales. Qué buena. Venga, a ver si tiramos dos de primeras, por lo menos. Falmea, falmea eso. No, no maná, eh. Eh, bien, llama. Te cuidao, no, Katarina. No, no, no. No tengo maná. De ahí no pasa nada, eh, tío. Olviate, olviate. Porque parece que no le he quitado nada con el ulti. Me he piro. Chao. Si. Va a hacer flash. Es que habría que dejar a ese en la mierda, porque yo también estoy en la mierda. No, pero si va a hacer flash. No, me lo puedo creer, tío. No tienes ulti. No tienes ulti. Vale, leblanc. Leblanc son... Son... Si, son cargas gratis. Haceos el meha y ya está. Hace el meha y kinder. Con dos huevos, no? Uy. Son básicos. Pobrecillo, ya me... Qué tal, eh? Es ese top, eh? Si, este. Es ese top. Mira como se cae a la boca. Porque son malos de cojones, tío. No, maestría que sí, sí. Leblanc sí que es malo, leblanc. Pero leblanc sube a la patada. Pobrecillo, viene el easy. Y es... Argo, yo corre. Corre. Tu top está aquí. Pero ya está. Dark, estamos yendo. Nuevo sub, un saludo a Frank. Mucha felicidad por el follow. Bueno, por el sub. My love. My love. No, my love. LOR. Me muero. Qué asco, macho, es que... Que se mueve y lo tiene fácil. ¡Gol! ¡Eh, eh, eh! ¡Mil! ¡Que me ha quitado mil! ¡Uy! ¡Mil! 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 Joder, y ahora la última, choco. Si no es una cosa, es otra, coño. ¡Venga, tú! ¡En serio! ¿Qué puto alcance tienen las putas bombas, tío? ¡En serio! ¡Qué asco, tío! Necesito una muerte más. Pará. Muchas gracias por el follow. 666. De José. Bueno, tengo flash. Aquí estamos tiltaos todos, ya, tío. Estías te filan hasta los huevos, tío. Pero hasta los huevos, eh. Ay, Dios, qué asquito. Pero bueno, ya ves tú, se supera el usar a Ekko, lo único que tiene que hacer es tirar la bomba sin moverse mucho y ya está, ya que para darle la doble Q es casi imposible Voy a ver si me puedo farmear el bichito este, ¿vale? A ver. Sí, sí. Oh, me lo puedo farmear. Worth it. Es igual que Nasus, ¿no? No. Corre. No, no. Es ese. Lo que le he quitado. Salud de la tesón. ¡Otra! Ya estoy hasta los huevos. Ya no, tío. Puta madre, tío. Ese compra amigo, coño. Es que juego, tío. Me hagan que incluso estando aquí, que es mi terreno, tío. Joder, que vuelve. Eh, una cosa, arcoño. No quites la atrapa esta, ¿vale? No la quites, no la quites. Tienes cuenta. Que me estoy llevando muchas cargas. Ay, Dios mío, que esto es una fábrica de AP. Voy. No, pero vente para acá, vente para acá. No puedo gastar ahora el maná. Eh, eh, el tío este está aquí. Que muere. No te pilla, no. Va, va, va. Espera, espera. Voy a seguir formando AP, ¿vale? Sí, sí, vale. Ay, qué gracia me hace esto. Luego, cuando se me acabe la AP, digo, el maná, lo rompo. Tío, es que mira cómo corre, chaval. Puta madre. Joder. Joder. Tío, me está... ¡Coño ya, tío! ¡Su puta madre, tío! ¡Joder! Tío, hijo de puta, tío. No, ni... Dime. Puta madre, tío. Creo que me he llevado... Creo que me he llevado más de 20 cargas de AP con la trampa esa. Word. Oye, chaval, es que no he muerto ninguna vez. Gol. Otro porter. Ahora es cuando te hacen un bucaca y mueres, por hablar. No, si me la pela. Es la maestría, es la maestría. Es la maestría, eso es... No me la he puesto mal. Eh... Chicos, tenéis que ayudar al miento para romper, eh. Que tiene ahí un ZZ y es que... Oh, para mí el portal ZZ, déjamelo, porfa. Gracias por el follow, chicos. Lucho, claim de... Sí, sí, es que... ¡Tengo top, Veigar! ¡Tengo top! ¡Tengo TP, eh! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Veigar! ¡Veigarsito! Joder, es que... ¡Ve! ¡Qué asco, tío! ¡Cuidado con la doble bomba! ¡Ah, Dios! Estoy yendo, eh. ¡Dios! ¡Esto es oro gratis! ¡Vamos, vamos! Es que mira como corre el cabrón. ¡Hala! A tomar por culo, se fue. Aquí tienes un Z, eh. Al menos rompemos. ¡No, no, no! ¡No lo rompas, porfi! ¡No lo rompas! Aquí en mod hay un ZZ. ¡No lo rompas! ¡Déjame la kill, si puedes! Va. ¡Upp! ¡Nah! Tú también vas mal, ¿no? Ah, bueno. Está mejor. Es que así se acumula la oleada, yo gano cargas y luego la torre va a llegar una oleada de Dios. ¡Solta los bichos! ¡Solta los bichos! ¡Ya, dope. ¡Fuétalos! ¡Como la favor! Dios, que lleva 139 cargas, encima tienen dos zetas, bien, bien, perfecto, genio, para conseguir carga, no, no, mierda, elzonias, has activado elzonias, si, si, lol, reported, trolling, y morí, Dios, si, esta gen FK, yo creo, voy, eh, estoy yendo a mito, vale, estoy yendo, estoy yendo, sigue, 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 tengo la, 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 buena, tío, esta, ah, vale, digo, que estaba gen FK, pero no, piña, piña, cuidado, eh, chicos, que como vengo a Cilanagi corriendo, la verdad es que, Eko es muy buen campeón, pero, joder, hasta que le pide un poco el rollo, no le ha costado, hay otro portal, eh, hay otro, no, 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 arriba, arriba, pues espera que me hago blue y me lo, me pongo a farmear ahí, puto dope, no, pero ya se va a ir, se queda el blue, yo creo que 10, voy a mirar, no, Kata, no, no, se pico, ya se ha roto, no, si, ya se ha roto, ah, que asco, vuelve a medir, yo también, pero bueno, que es este Greddy, dios, que soy un simple de carriage, boom, hostia, que este lleva red, no, mierda, estoy muerto, y voló, y todo por haber gastado el Zhonya's antes, que va tanque el chaval ese, eh, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no huele? ¿Zilea? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? No, eso ha sido demasiado aportado. ¿Quién puede ser de matarlo? Ah, quita 300 con las bombas. Oye, yo tengo una pregunta, Lope, ¿Para qué te has hecho el blues y luego las paredes? Uy, se me olvidó los de la pared, se me pira ahí la pinza, que mierda, esos cohetes, digo mierda, se me olvidó, tío, que chocan con la pared, fuck. Ese portal, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, es que mira como que... Hay dos, eh. ¿Y hay dos? Hostia. Coño, y viene alguien por aquí, eh. Doble, doble farmeo. Joder, y ahora la ulti. Si no es una cosa, es otra, macho. Déjamela, déjamela. Coño, ¿Dónde me ha llevado? ¿En serio? Bueno, vale. ¿Qué cojones? Porque se ha quedado quieta, tío. No, 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 no. Vaya puta madre, me tengo el blues. Bueno, me ha ido súper bien, tío. Nos hacemos todos la redención, a ver qué pasa. Joder. Nooo, justo le di a la ulti. Ah, qué mierda, qué fail, por favor. Cuando tenía la W ahí, digo, a ver si se la puedo hacer. Un poco a la ulti de Lee Sin, macho. Tendría que probar. Eh. Un saludo a Never. Un saludo a Wenz, Jensei. Un saludo a Wenz. Sí, no, no lo soy Never, no lo soy. Ay, Dios mío. Yo lo siento, pero que le dais. A 20 segundos que le quedaban. Mira a todo, eh, chicos. Pues ya llevo 200 cargas, eh. Sí, sí, o sea, 100 las llevé por estar en línea. Tío, 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 tío. Qué corrido. Bueno, no quita mucho, por lo menos. Tiro TP en top, ¿vale? No, no. Tarde. No, 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 no. Tienes. ¿Vienen? macho puto ZZ, es que no deje de salir bichito de esto de los cojones ah te han trolleado lo han trolleado a 3, ha hecho ahí la super jugada debeando y ha puesto W y nadie la ha cogido hay otro Z aquí ¿dónde? a mi 2-14 pues tío, hostima en que han de ver a lo vistió tío, me cae en la puta pero bueno, ya ves tú, yo ya avisé, yo avisé puto 3, va todo empalao bueno, vas positivo o algo ¿eh? ya, pero estoy jugando como el putisísimo culo tío bien vamos a hacer nueva redención hay un puto coming no, no salgas antes de que si explota no te curas si explota y estás fuera ya, te diría que ibas a flotar ya yo después de la hora de las edades me hago la redención yo no he calculado bien hostia, ya no voy y voló y voló y voló oh, ping bien, más bichitos pling que estoy derrope tú no ZZ es que llevo 244 cargas ya yo el siguiente item que me voy a comprar va a ser la redención yo también, me lavo yo me acabo el fuego rápido este me lavo y voló sí, y voló macho tenemos un boost joder, que yo me estoy fadeando farmeo con los putos portales que me cuentan como minions que chaval voy a ver si hay un muchacheta por bot y todo y mori o no ahí está bien y mori, ¿sabes? ya lo tenía súper asimilado al chaval ay ¿quieres girarte? espera, espera, espera cabrón tu puta la madre que vario a este voy a hacer la redención para echarme la mientras estoy en el tonias joder lol dejadle, putos run estamos judío run si le petas la marca, corre más no, no tienen mana ya parece que no se pueden intentar hacer a Nashor como los maten a todos se pueden intentar hacer a Nashor ahora pi 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 son gilipollas ¿por qué? porque se está hinchaseando cuando tienen Nashor sigue, sigue tú, Kindred ostia tío, me está tocando las pelotas a dos manos este Cilean en serio oh pero a dos, tío me arco yo dime llevo 258 cargas tengo 502 de AP y solo llevo 3 items de AP y uno no se ha upgradeado del todo y no te has hecho no te has hecho de sombrero la redención me la voy a hacer ahora y luego el gorro ¿qué voy a hacer? un solo de Spix si yo ya soy con el Ren hay un ZZ en bot ¿en bot? a por él si solo tengo 4 tiros que sabor es que mira que asco de personaje por favor te tienes que hacer la redención que me la pena el personaje la redención no Kata no no yo voy a hacerme la redención no soy yo que estoy siguiendo todo el rato a este a Kata y paso paso porque ya van 3 estos chavales se juegan super raro se podrían hacer un Nashor de Free y no se lo hacen se juegan super raro voy a romper esto ya no no yo voy a hacerme un mazolado mejor que cabrón esta haciendo Proxyfan parece chingue tu quien si si leon no corre mucho un saludo a un saludo a Ar no se a donde voy yo tan motivado malo menos tiene la ulti ya sabes que te cura ahora no se mete la cu no le ha hecho mal vamos a jugar concentrados porque ya podeis me estoy yendo vale buena chicos la de la torre tiro TP en bot vale tiro TP chicos atentos eh si si que ya voy fedeado con veigar a otra que me he fedeado como se dice 300 cargas que voy a llegar a las 300 que tiene 293 que coño los portales ZZ estan todos rotos eh si este chaval al final se va a fedear con los portales ZZ y 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